Muy buenas tardes. La verdad es que después de la intervención de Alberto me has dejado sin algún argumento. Muy buenas tardes, querida presidenta, todos los asistentes aquí congregados, muchas gracias por vuestra presencia y un saludo también muy fuerte a los organizadores, a Alberto, a Luisa y a quienes me han precedido en el uso de la palabra, a Belén en representación de CaixaBank, a Fernando y a Jesús, que han tenido unas intervenciones muy interesantes. Muchas gracias una vez más por permitirme, por invitarme a participar en este acto. Tienen que ser mis primeras palabras para dirigirme a la presidenta, porque es un placer coincidir con ella, es un y bueno, tu éxito, que hemos podido comprobarlo hace tan solo unos días, se basa en la cercanía, por un lado, en que has sido capaz de conectar con las necesidades y con el interés de las personas. Yo creo que ahí los madrileños han visto en ti una persona que es capaz de liderar una comunidad tan importante para toda España. Lo vas a hacer como lo has hecho hasta ahora, con tenacidad, con firmeza y, por supuesto, con acierto. Yo te quiero invitar a visitar tu tierra también de adopción, como es Ávila, Castilla y León, Sotío y Ladrada. Ahora que ya hemos levantado las restricciones perimetrales, sabes que eres muy bienvenida. Dicho esto, pues coincidimos en muchas cosas, la presidenta y yo, y una de ellas es el impulso a la actividad económica. Hemos apostado por la seguridad sanitaria y, por supuesto, por incrementar el buen ritmo de vacunación y eso es necesario para impulsar la recuperación económica y social. Hoy mismo hemos bajado al nivel 2 en la comunidad que permite, entre otras cosas, poder abrir los hogares y los centros de día de mayores, algo tan importante, porque el 98% de las personas de más de 60 años en Castilla y León ya están vacunadas. También hemos liberalizado el horario de las terrazas, recuperarán el horario normal de cada uno de los municipios y ciudades. Hemos ampliado a 10, como aquí en Madrid, el número de personas que se pueden congregar en la hostelería y también hemos incrementado el aforo en otro tipo de eventos. Se ha hablado ayer y hoy mucho sobre los cierres que nos quiere imponer el Gobierno de Sánchez. Y yo tengo que decir con tristeza que ha sido un Gobierno que ha estado desaparecido durante buena parte de la pandemia. De hecho, nos abandonó a las comunidades autónomas a nuestra suerte y ahora, sin explicación científica, nos quiere imponer restricciones. Yo creo que es el momento de hacer una reflexión importante. Creo que el Gobierno de Sánchez tiene que volver al consenso, porque la coordinación nunca puede entenderse como imposición. De hecho, lo que conocemos como semáforo, la actual guía de decisiones que adoptamos en el mes de octubre entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas ha sido capaz de bajar la incidencia, de proteger la salud, el sistema hospitalario y, además, facilitar la recuperación económica. Me parece relevante. Y vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance, incluso los jurídicos, para que eso no sea así. No entendemos restricciones ahora, con la incidencia tan baja y, como decía, habiendo reducido, gracias a la vacunación, porque es una puerta abierta a la esperanza, el número de ingresos hospitalarios y el número de fallecimientos. Y volviendo a la recuperación económica, que es la segunda parte de esa apuesta por la seguridad sanitaria, la presidenta de Madrid y yo compartimos la misma filosofía en políticas de empleo de calidad, también en los brazos abiertos, como decía Alberto en su intervención a las empresas y de una fiscalidad moderada y lo iré desgranando. Las administraciones en este camino de la recuperación y las empresas debemos ir de la mano. Yo creo que tanto Fernando como Jesús han insistido en la colaboración público-privada y creo que los empresarios tenéis un papel protagonista. Los empresarios de Castilla y León y los empresarios de Madrid tenemos que trabajar juntos. A los empresarios de Madrid, por supuesto, os invito a aprovechar las oportunidades que ofrecemos desde Castilla y León, porque creo que hay un buen caldo para guisar la recuperación económica y social en Castilla y León y ayudar desde nuestra posición con esa apuesta por la recuperación económica en nuestro país. Tenemos unas fortalezas destacadas. En primer lugar, una ubicación estratégica y una economía diversificada. El peso de nuestra industria es superior a la media de España y ocupamos posiciones de liderazgo en sectores tan importantes como el de la automoción, como el de la agroalimentación y también, por supuesto, como el del turismo de interior. Cuando hablamos de I más D, Castilla y León está entre las comunidades autónomas, en el top cinco de las comunidades autónomas y somos una comunidad eminentemente exportadora con un saldo comercial positivo. Lo decía Alberto, tenemos una fiscalidad inteligente, una fiscalidad moderada, con beneficios importantes en favor del empleo, también de las familias y una discriminación positiva en favor del mundo rural. Y hemos eliminado recientemente el impuesto de sucesiones de padres a hijos y también entre cónyuges. Seguimos ofreciendo facilidades, incentivos, canales de financiación y, por supuesto, suelo industrial a bajo precio. También se ha hablado mucho sobre la educación y, especialmente, sobre la formación profesional. Contamos con trabajadores y con profesionales cualificados, bien formados, gracias a la formación profesional. Estamos a la cabeza de España en porcentaje de estudiantes de 16 a 34 años que eligen estudiar formación profesional y el 10% tienen a disposición plazas en la formación profesional dual. Y creo que es el modelo más robusto de nuestro país. Gozamos también de una estabilidad institucional, con un gobierno estable, con un gobierno reforzado, un clima de diálogo en todos los ámbitos, en el institucional, en el político, en el civil, en el social. Aquí está el presidente de COE Castilla y León, la consejera de Empleo. Ayer mismo firmamos tres nuevos acuerdos del diálogo social. Van siete en esta legislatura. Creo que nunca en tan poco tiempo se firmaron tantos acuerdos que benefician a tantas personas y que ponen encima de la mesa tantos millones de euros para ayudar al crecimiento económico y a la protección social de las personas y, además, en la situación tan compleja como la que hemos vivido todos. Hemos aprobado también unos presupuestos sociales, los más expansivos de la comunidad autónoma. Son, como digo, los más altos de nuestra historia y eso nos va a permitir seguir garantizando ese crecimiento económico, esa apuesta en la colaboración público-privada, pero también garantizar los servicios públicos de calidad que están entre los mejores de España y en algunos de ellos, según los balances independientes, son los mejores de España. También estamos en condición de aprovechar los fondos europeos, que creo que son una pieza clave para impulsar la recuperación económica. Hoy que tanto se denosta Europa, Europa representa la vacuna, Europa representa la política agraria común y Europa representa también los fondos europeos y, por tanto, un empujón, un impulso decisivo, crucial, vital para la modernización, la sostenibilidad y la digitalización de nuestra tierra y de nuestro país. Hacemos por eso una apuesta clara. Cuando hablamos de digitalización, pues alguno puede tener en la cabeza apostar por la digitalización en las grandes urbes y nosotros lo hacemos. También tenemos ciudades no tan grandes como Madrid, lógicamente, pero también tenemos ciudades muy importantes. Pero nuestro objetivo es llevar internet a todas las personas y en todo el territorio de Castilla y León, porque eso permite favorecer la iniciativa empresarial y una oportunidad de vida en todos los lugares. Creo que podemos decir que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que mejor está amortiguando los efectos de la pandemia en la economía. Tenemos mejores ratios que la media española, cuando hablamos de Producto Interior Bruto, cuando hablamos de déficit fiscal y también cuando hablamos de empleo. Y, bueno, los datos de empleo que hemos conocido, pues en términos anuales, en la variación interanual, pues Castilla y León triplica la media del descenso del paro de la media de España. Llevamos tres meses de manera continuada de descenso. Hemos descendido en todas las provincias y en todos los sectores. Es verdad que el sector servicios, estando en este tiempo, pues ha sido el que ha dado un impulso mayor al descenso del paro, pero también lo ha habido en la agricultura, en el sector de la industria y el de la construcción. Creo que la buena gestión económica, los planes de choque, las ayudas a los sectores más afectados nos sitúan en una mejor posición que otras comunidades autónomas para impulsar esa recuperación económica. Y aquí se ha puesto encima de la mesa un dato importante. Estamos equiparados en el crecimiento económico este año la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León. Es un objetivo ambicioso y queremos mejorar ese objetivo. Por eso quiero ofrecer el impulso de la colaboración público-privada, el impulso de la colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León y, por supuesto, el ayudar a todas las personas, empresarios y quienes quieran intervenir e invertir en Castilla y León para aprovechar todos los recursos de que disponemos y que les ofrecemos. Contamos con todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Presidente de la Junta de Castilla y León. Presidente de Castilla y León. Querido Alfonso Fernández Mañoco. Efectivamente, creo que fue en torno al 9 del mes pasado, cuando ya se abrieron las comunidades autónomas y a los tres días me teníais ahí del pueblo. Las cosas como son. Gracias. Consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León. Viceconsejera de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM-COE. Presidente de COE de Castilla y León. Directora Territorial de CaixaBank de Castilla y León. Director de Castilla y León Económica. Ponentes. El presidente de Novartis. El presidente de Loite, quien ha descrito en pocas palabras, y se lo agradezco, la difícil situación a la que nos hemos enfrentado. Quienes tenemos responsabilidades al frente de las administraciones en un momento en el que es tan importante conjugar la salud como la economía y que, además, yo creo que cada vez tenemos más claro que nunca han de estar enfrentadas, porque en algunas ocasiones son lo mismo. Presidentes, directores generales y representantes del mundo empresarial de Madrid, de Castilla y León, a todas las personas que hoy nos acompañan en este séptimo foro de Guadarrama. Son muchos los lazos que nos unen a las dos comunidades autónomas, a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León. En este punto quiero dar las gracias a su magnífico presidente, Alfonso Fernández Mañuco, a quien me une una estrecha relación en defensa de los intereses de las dos regiones. Bien lo sabe. Ambos conocemos y reconocemos la importancia que tiene cuidar nuestro territorio. Dos territorios que, además, han sido lo mismo hasta hace pocos años, castellanos, recios, de enormes contrastes, pero también conformados por personas trabajadoras, pujantes, con ganas de salir adelante. Con él he compartido muchísimos encuentros, nos une, entre otras cosas, nuestro interés por proteger nuestra riqueza cultural, medioambiental, y también hemos sido testigos de importantes batallas, lo seguimos siendo, batallas por la libertad, de nuestra libertad, ante enemigos externos, como fueron el pasado, episodios históricos, el 2 de mayo, Nomancia, pero ahora enemigos adversos también externos, como ha sido esta pandemia. Hace tan solo unos días, Fernando Donega hablaba de Valladolid como un lugar espléndido, seductor e imperial, cuna de cuatro reyes, última inspiración de Cervantes y Quevedo, patria de Zorrilla, Umbral, de Libes, Jorge Guillén o Rosa Chacel, y también de Concha Velasco. Todo en ti es grande, tierra de Valladolid. Una alabanza que, en mi opinión, se hace extensible a toda la región castellano-leonesa. Nuestras comunidades no solo hemos tenido en común algo tan relevante como es nuestro papel en la historia de España, también compartimos idiomas, valores y mucha gente que transita todos los días entre las dos regiones con total libertad, pero también hermandad, puesto que son muchas las familias que comparten en los dos territorios muchísimos intereses. Por citar algunas de las cifras, en 2019 casi seis mil castellano-leoneses cambiaron su residencia a la Comunidad de Madrid por motivos laborales. El flujo, en sentido contrario, tampoco es despreciable. Tres mil madrileños se mudaron a Castilla y León. En Madrid viven más de trescientas setenta mil personas que han nacido en Castilla y León, como fue mi padre, por ejemplo, y casi setenta mil madrileños han decidido irse a vivir a Castilla y León, lo que yo haga probablemente cuando sea más mayor. Esto es la riqueza y la libertad de España, elegir el tipo de vida que quieras llevar y hacerlo, como y donde quieras. Y por eso tenemos que seguir construyéndola y defendiéndola desde las comunidades autónomas. Los lazos económicos son indutables y debemos seguir cuidándolos. Hoy cualquier inversor que se fije en España sabe que la distancia entre Madrid y León no son trescientos cuarenta kilómetros, sino dos horas en AVE. Como cualquier turista sabe que las posibilidades que hay en el real sitio de San Ildefonso son las mismas que en Trascafría o Lozoya. Pero no solo tenemos historia y patrimonio común, también tenemos retos compartidos, como puede ser la despoblación, la natalidad, el desempleo, muy especialmente el juvenil, la recuperación económica, la digitalización, la defensa de nuestra autonomía fiscal, el fortalecimiento de la unidad nacional, el Estado de Derecho y la Constitución, por cierto, ahora más que nunca. Y por eso quiero agradecer a Castilla y León económica y a todos los organizadores y colaboradores que han hecho posible este evento. El Gobierno de la Junta de Castilla y León y el de la Comunidad de Madrid hemos luchado juntos en varios asuntos en estos casi dos años. Hemos firmado primero un protocolo para actuación en emergencias y en la prevención y la extinción de incendios forestales en nuestras zonas rurales, porque ambos presidentes, junto con el presidente Castilla y La Mancha, considerábamos que las comunidades no pueden ser un freno, no pueden ser barreras y mucho menos cuando estamos hablando de nuestro patrimonio natural, de nuestros bosques. También hemos estado reunidos en otras dos ocasiones, en Madrid y en Ávila, para afrontar de manera conjunta la pandemia. También nos hemos vuelto a encontrar en Navacerrada, luchando juntos contra el cierre de algunas de las pistas que a su vez van a provocar despidos masivos y, por tanto, parar la vida que tiene una de las pistas de esquí más importantes de España. Y, por supuesto, vamos a estar juntos luchando en la recuperación, en la reactivación económica, social y política que necesita nuestro país. Podríamos decir, querido Alfonso, presidente, que en Madrid y en Castilla y León defendemos una política económica de apoyo al empleo, al autónomo, al crecimiento económico, que cree en los impuestos bajos y en el fomento de la iniciativa empresarial. Por eso somos dos buenos lugares para invertir. Ahora, además, la Fiscalía de Castilla y León se ha hecho aún más atractiva porque, suprimiendo el impuesto de donaciones y sucesiones, así lo va a hacer. Mantenemos intereses comunes en sectores estratégicos como el turismo, el gastronómico, el agroalimentario o el transporte, por nombrar algunos de los más destacados. Bajo estas premisas trabajamos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en una nueva ley de mercado abierto que va a permitir a los empresarios de Castilla y León operar en su región vecina sin tener que hacer ningún tipo de trámite burocrático o desplazamiento. También vamos a seguir trabajando en la lucha contra el paro, muy especialmente, insisto, el juvenil, que es una lacra en nuestro país, alcanza ya más del 40%. Y para ello vamos a lograr una nueva ley del suelo que acerque nuestra regulación a la existente en otros lugares de Europa, que va sobre todo encaminada a reducir trámites burocráticos y tiempos de espera en las árduas negociaciones con la burocracia de las administraciones, que son además siempre un freno absoluto al emprendimiento y que aquellas cuestiones que se pueden dirimir en tan solo unas horas, antaño se hacían en casi un año. Y eso es inaceptable en un momento de recuperación como este. Por eso estamos en este sentido eliminando esos frenos. Y para ello hemos puesto en marcha una línea abierta contra la hiperregulación, que es un portal donde se hacen sugerencias sobre trabas innecesarias que han encontrado los ciudadanos o los autónomos, cualquier empresario, y que nosotros como Administración nos comprometemos a agilizar o incluso a eliminar, si es posible. Este año ha sido muy duro para los empresarios y además de toda España, pero también de nuestras dos comunidades. Y por eso les quiero asegurar que cada decisión que hemos tomado, los dos presidentes, sobre todo, eran pensando y sobre todo bajo la convicción profunda de que estábamos haciendo lo mejor para nuestros ciudadanos, aunque en algunas ocasiones las mismas fueran muy difíciles. Ambos sabemos lo que supone que el Gobierno de España nos deje sin herramientas legislativas para afrontar esta pandemia por dejadez, que no pida ayudas a la Unión Europea para paliar los efectos de Filomena, de lo que nos hemos enterado hace poco, que no ingrese el IVA de 2017 que nos debe o que cree confusión entre la ciudadanía con algo tan sensible como es la vacunación, porque es en realidad lo único que había que hacer en estos momentos, poner sensatez de estrategia y sin embargo está ocurriendo lo contrario. Decía Warren Buffett que el precio de algo es lo que pagas, el valor es lo que recibes y por eso, a mi juicio, confiar actualmente en estos gobernantes siempre va a ser caro. Pero es momento de mirar hacia el futuro con optimismo y con ganas de retomar nuestras vidas. Por eso, hoy, una vez más, me vuelvo a oponer a las últimas medidas autoritarias y desproporcionadas que están intentando imponer desde el Gobierno de la Nación. Y vamos a seguir con nuestra estrategia de gestión del virus. En primer lugar, reconociendo y acompañando a los ciudadanos a quienes hemos tratado en todo momento como adultos, porque ha sido realmente gracias al esfuerzo individual de cada madrileño como hemos podido sacar adelante esta difícil situación. Hemos puesto en marcha dos hospitales, uno en tiempo récord, en 48 horas, otro en 100 días, que se ha convertido en el mejor hospital de pandemias del mundo junto a un aeropuerto y que se va a convertir en un hospital de hospitales, no solo al servicio de toda España, sino también de los próximos virus que puedan venir en el futuro o cualquier otra situación sobrevenida que pudiera colapsar nuestro sistema público. Por eso, cuando digo que Madrid se ha salido a la calle a pelear contra el virus, es porque lo decimos bajo hechos que pueden contrastarse. También, como decía previamente el presidente de Novartis, la colaboración público-privada es esencial y no hay que dejarse llevar ni por los dogmas, ni por los estimas, ni por los complejos, ni por la división social. No tenemos que enfrentarnos, no tiene que estar enfrentado el empleado con el empresario, lo público con lo privado. Y por eso hemos demostrado durante todo este tiempo que cuando la sanidad pública y la privada han trabajado de la mano han conseguido grandes éxitos, como fue triplicar la capacidad hospitalaria de Madrid para, por todos los medios, intentar no volver a cerrar y arruinar a nuestras clases medias. También hemos investigado las aguas residuales de toda la Comunidad de Madrid para saber con antelación por dónde caminaba el virus. Hemos puesto zonas básicas de salud donde las restricciones eran mayores. Hemos comprado más de 5 millones de test de antígenos. Hemos traído más de 1.500 toneladas de material sanitario para luchar contra esta pandemia, pero, insisto, sin señalar y sin afectar nuevamente a los comercios, al transporte y a los ciudadanos que todos los días levantan con su trabajo nuestra sociedad. Y creemos que este modelo ha sido todo un éxito. Y lo digo nuevamente a todos los ciudadanos y también a los medios de comunicación para arruinar a la hostelería nuevamente que conmigo no cuente. La Comunidad de Madrid, desde el primer momento, ha estado con sus empresarios, permitiéndoles trabajar unas condiciones sanitarias adecuadas y, por ello, ya ha aprobado más de 1.100 millones de euros en ayudas directas para paliar los efectos de esta pandemia. Es más, algunos de los mejores años de la Comunidad de Madrid, yo creo que después de estas medidas están por venir. Y yo lo que auguro ahora en el futuro y en un futuro inmediato es una auténtica revolución desde el punto de vista empresarial, cultural y deportivo. Y van a ser precisamente los autónomos, los empresarios y la iniciativa privada quienes van a ser nuestros mejores aliados para mejorar los servicios públicos porque también les pertenece a ellos. Y por eso vamos a seguir ayudando con estas líneas de ayudas. Gracias a estas políticas, además podemos decir con orgullo que desde que asumimos la gestión de la pandemia en Madrid se han creado casi 170.000 empleos. Ya tenemos más autónomos que en febrero de 2020 y Madrid está creando 69 empresas al día, lo que va de año. Desde el pasado 31 de mayo, las ayudas que aprobamos en marzo ya están llegando a sus destinatarios y espero que eso sea un impulso para todos. El 30% de la inversión en Castilla y León procede de Madrid, lo cual significa que la buena evolución de uno de los vecinos, de nuestros más queridos vecinos, es positivo para el otro. Y queremos afrontar esta segunda parte de la legislatura, esta nueva pero breve legislatura con entusiasmo renovado. Y por eso me pongo a disposición de la Junta de Castilla y León y de todos los empresarios de la región a mi equipo de gobierno para trabajar juntos en líneas de trabajo que ya marcasteis en este foro el año pasado y que nos seguimos identificando con ellas. Estamos comprometidos con la reactivación del turismo cultural y gastronómico, en diseñar una oferta conjunta de enseñanza del español, en mejorar la financiación a empresas gracias a sociedades de capital riesgo, a crear una bolsa de trabajo entre universidades y formación profesional de ambas comunidades y en avanzar en la inversión en investigación, desarrollo e innovación en sectores novedosos. Así que, querido presidente, querido Alfonso, estoy segura de que lo mejor para Castilla y León y para Madrid y, sobre todo, para España no ha hecho más que empezar. Decía Martín Díaz Pilicueta, filósofo de la Escuela de Salamanca, que la regulación de los precios era innecesaria cuando había abundancia y dañina cuando había escasez. Pues así son las políticas socialistas, innecesarias cuando la economía va bien y dañinas cuando la economía va mal. La prosperidad está siempre asociada a la libertad y así lo impulsaremos con nuestras políticas desde ambas regiones. Muchas gracias. 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 Gracias.